¡Oh! ¡Qué triste estoy! ¡Verdad, Dios! Hoy ya no me gustas Hoy ya no me asustas Que si bien eso te vas, que dónde tú estás Que con quién te ríes más o con quién te acostarás Siempre entrego todo pero nunca me resulta Está todo el mundo equivocado, nunca ha sido mi culpa Siempre di todo de mí Fui la sombra de la sombra de tu perro y de ti Me tratas así No más, no más No más de pedir perdón No más, no más No más de pedir perdón No más, no más No más de pedir perdón No más, no más No más de pedir perdón Cuando me equivoco, pero también cuando lo haces tú Cada discusión se trata de mí, es que tus errores son tabú Quizás en vez no me porté bien, pero ahora me he hecho una mano Eso no te exculpo, entiende, no se trata de estar a mano Me quieres helar, me quieres gritar, toma amor, revisa mi celular Te paso mi clave de Facebook, no hay nada que ocultar, tú quieres pelear Yo sé que el infiel es quien más teme que le sean infiel porque yo lo fui No te he dado razones, entonces sospecho que tú me eres infiel a mí Siempre tú, tomo de mí Fui la sombra de la sombra de tu perro y de ti No más, no más, no más de pedir perdón No más, no más, no más de pedir perdón No más, no más, no más de pedir perdón No más, no más, no más de pedir perdón No más, no más, no más de pedir perdón De pedir perdón No más, no más, no más, no más Gracias.